El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, en su visita por Bolivia, negó enfáticamente que en el país haya una dictadura, como señalan grupos opositores. De hecho, destaca la democracia vigente en Bolivia. Así lo hizo conocer en un encuentro que el relator de la CIDH tuvo con las denominadas Plataformas Ciudadanas del 21-F a la cabeza de Cristian Tejada, uno de los coordinadores nacionales. Eguiguren entonces instó a distinguir entre un Estado de Derecho Pleno y una dictadura. Escuchemos la respuesta publicada en la cuenta de Facebook por el mismo coordinador de los colectivos. Pero yo les digo, yo no soy una democracia, en este país no hay una dictadura. En este país sí hay democracia. Lo que pasa es que hay democracia y democracia. Dictaduras, ustedes son pobres. En las dictaduras los van a detener, los van a desaparecer, los van a matar. Entonces yo no puedo coincidir en la gente de la dictadura. Yo no veo, al menos en ese contexto y ahora, una dictadura y una violación masiva de los derechos humanos. Ustedes tienen su lucha, está bien. Defiendan sus principios. El gobierno va a dar lo suyo, pero tratemos en lo posible hasta el último esfuerzo que se haga en parámetros democráticos. Es lo que precisó Francisco José Eguiguren a sus interlocutores durante el conversatorio en La Paz, quienes buscaban que el relator de la CIDH firmara un documento entregado por ellos como una denuncia de lo que como colectivo consideran una dictadura, a lo que respondió que no podía recepcionar, pero sí escucharlos, ratificando que en Bolivia no existan dictaduras y que augura en todo caso las elecciones democráticas en Bolivia. Pero bueno, que haya un proceso electoral transparente y que se garantice democracia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargados de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, cuya cúpula escuchará el parecer de Francisco José Eguiguren trae su visita de observación de la realidad boliviana.